Y... ¿Qué? ¡Pas chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 3 La traición de Day, que estamos ahora mismo, pues, un poco secuestrados Y parece que nos va a torturar un poco No sé cómo vamos a salir de aquí Pero lo vemos ya Hola, ¿qué tal? Secuestro Sí, eso parece No quieres decirnos lo que queremos saber, ¿eh? Madre mía, como nos hemos liberado, ¿no? En un momentito Vale, 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 vale Eh, son muchos, ¿eh? Oye, eh... Las pelasculpas o el cuerpo que está que han metido en... En el Tarte 3, se utilizan mucho Venga, 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 venga Venga, vamos con todos, eh, contra todos, contra todos ¡Hostias! Lo cual le hemos dado a ese Vamos a quedar este ¡Ojo! Vamos aquí a tres pandas, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Vamos ahora a cinco Bueno, a cuatro, ha caído uno ¡Ojo! Vale, ya este también Lo calentamos ya ¡Ojo! Pero tú quieres caer ya, tío Ahí está, con la bota ya ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vale? Esquivamos ¡Vamos! Vale, bueno, estábamos... Estábamos bastante bien ahí, ¿eh? ¡Buf! Sí, 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 hijo de perra, pero... Merda la paliza le he pegado aquí a tus colegas, ¿eh? No sé cuántos quedáis ya, pero... ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡Uno tocho! ¡Nunca podías saltar! ¡Ojo! 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 Esto nunca falla, ¿eh? ¡Vale! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Vale! ¡Miréis que va a dar! ¡Ojo! ¡Vale! Esto es fácil de matar realmente Pero es que hay que ir con un poco más de calma Tienes que golpear bastante más que a todos los otros, pero... No tiene mucha complicación ¡Vale! ¡Por favor! No llevan arma ninguno, así que... Bueno, vámonos Eh... Bien, será por ahí Supongo Es por aquí arriba Por aquí arriba donde... No... Ah, no, es por otro lado Pero, ¿a dónde tengo que llegar? Vale, parece que puedo salir por ahí Sí, 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 sí Muy listo Son piratas, ¿qué quieres que tengan? Nathan Ahora lo llaman Nathan Ahora lo llaman Nathan, tío Yo... Yo pensaba que era Nathan, tío Bueno, ese Nathan es Nathan, eh No tengo problema Sube Madre mía para agarrarte ahí Madre mía para agarrarte ahí Escalador Escalador ¿Se ha caído? Sí, se había caído Escalador profesional, eh Ojo Vale, no caigas No vale, no caigas Esa puerta está abierta, tío Sí, está abierta ahí es por donde tengo que ir porque no hay otro sitio Ojo, vacío pero te lo llevas puesto, eh Bien, 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 mola esto para ir preparados Para guardar ahí las armas Cuando muelas Cuando mueras Cuando muestra alguna Pues En un sitio en el que hay que intentar que se... Hay que intentarse ahí, rápido ¿Qué? Ya empezamos, tío, con las mierdas Ya empezamos con las piernas, tío A ver, ¿dónde tengo que saltar? Tengo que saltar ahí delante ¿Y por qué no me dejan de saltar de primeros, tío? Es algo que nunca entendré Sí Tengo que saltar las cadenas de ahí, ¿no? Entiendo Entiendo, ¿ven? Vale A ver, ¿hasta dónde tengo que bajar? ¿Puedo llegar hasta abajo? ¿Qué? No, 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 no lo veo ¿Dónde tengo que ir? Ah, hay que ir al agua Joder Por favor, donde lo llevo Venga, vale ahí Ah, verás que vengo Creo que no es bonita que me vea Pero, ¿por qué? ¿Por qué no han hecho una muerte sigilosa? Bueno, no ha abretado a nadie, por suerte. Tampoco sé por qué me está atacando a este. Este también es de... ¿Va con el otro o qué? Digo con el otro porque no se ha conseguido nada. Eh, ¿no nos subimos por aquí? ¿No? Si, si no es por aquí, ¿por dónde ves? Ah, por aquí va. Tírculo para evitar el fuego enemigo. Ah, gracias. Ojo, 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 el destrozo. A ver, 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 la que tiene en aquí, armada. Están subiendo las cajas. Es que igual me conviene ir por el agua. Yo creo que claramente me conviene ir por el agua. Venga, crack. Vale, el de la torre no ha caído también, así que eso no es francotirador. Trae, trae, trae. Vale, huyamos. Huyamos de aquí, por favor. No sé por dónde. Pues me han matado. Me han matado porque yo estaba disparando con el lanzagranadas y es que parece que no he matado a nadie con el lanzagranadas. ¿Dónde estoy? ¿Cómo que estoy? ¡No! ¿Aquí? ¡Pero tío! ¡Pero me te ponen en algún punto de verdad otra vez! Voy a tener que repetir todo esto. Me he tocado los huevos tío. Me he tocado los huevos tío. ¿Puedo hacer esto en sigilo? ¿Y cuándo me han visto antes exactamente? No sabía que podía hacer esto con sigilo No habría salido, lo habría hecho Está aquel de allí, pero también están los del barco del lado ¿Puedo subir al barco del lado de alguna forma? Si subo por aquí arriba, me va a ver el de la carreta ¿Puedo subir al barco este? ¿No te puedes agarrar? Si, se puede Vamos a ir por aquí No me ves, no me ves No se mueven, tío Dios mío, ahí va eso Aquí tengo que matar a estos de alguna forma Mátalo ¿Se han agretado? Sí Vale, no pasa nada, tranquilo No pasa nada Vale, vale ¿Me lo he matado? Bueno, no sé No le he dado, tío No le he dado Eso sí Me interrumpen, sí, siempre Ya es habitual Me mató con la granada de mierda, joder, tío No me mató con la granada de mierda, no sabía que tenía una granada ahí Ehm... Espera, torretita tiene tela Tiene tela la torretita, sí, tiene tela Es que no sé si sale ir a saco, tío Es que... Es que, ¿cómo se supone que me mató a esos dos en sigilo? No, no, no puedo matar a esos dos en sigilo Están pegados Es imposible A este sí lo puedo matar en sigilo Y al de arriba, también Pero de ahí abajo es imposible No puedo matar a esos dos en sigilo Porque además no hay nada de distracción En plan, tirar una piedra o algo Es que ni siquiera con el cadáver que cae del otro Se gira, ni nada Ni se separan, ni mierdas Voy a intentar matar a los de la torreta con el francotirador Porque el francotirador está silenciado Miradla, 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 mira, tío ¿Qué? ¿Se han alertado? ¿Por qué se han alertado? ¿Si se puede saber? Tío, ¿en serio? Por favor, tío No le he dado ningún tiro, tío Es que no me creo que no le haya dado ningún tiro Es que no me lo creo Como tampoco me creo Que tenga un francotirador silenciado Y que se escuche como si nadas Pues eso tampoco lo entiendo A ver, ese de ahí arriba no me vale Es un poco inútil ese no me vale Y este lo voy a intentar matar desde aquí ¿En serio, tío? No se han alertado No me preguntéis como No me preguntéis como Pero no se han alertado A ver, es que la jugada que quería hacer yo De matar al de la torreta con el francotirador silenciado Es buena Lo que pasa es que si es francotirador No se ha silenciado No pierdo en todo sentido Bueno, levántalo aquí Ah, que ahora lo que tiene es una pistola Que ahora lo que tiene es una pistola ¿Qué es esta mierda, tío? No se, no se que es esta mierda Vale Y ahora es cuando la cosa se pone fea Porque hay unos torretos disparando, eh Porque me estoy tirando granadas Vale Vale Uno de los Vamos a hablar por aquí A ver si se está acercando alguno Que no me gustaría Vale Otro fuera Si tenemos que ir así Pues vamos a ir así Por favor, cúbrete Hay uno ahí Eso mate Tío, eso mate, ¿no? Venga Vienen más Pues os espero No tengo prisa Me he muerto varias veces Ya he Toda la prisa que podía tener La he perdido Vale Otro menos Por este lado, ¿qué? Vale Pero, ¿y este de dónde sale, tío? A ver, a ver, a ver No, 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 no Tío No, 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 no No me lo creo Pero, ¿dónde sale esta obra? Pero, ¿dónde sale esta obra Con la escopeta? Debajo el agua Debajo el agua Pero, ¿dónde sale esta obra? ¿En serio me han tirado? ¿En serio me han tirado? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Cómo mierda hago esto, tío? De verdad ¿Cómo mierda hago esto? Vale Me ha hecho Me ha hecho un punto de control Se agradece, ¿eh? Pero este de dónde sale ¿Perdad? ¿No sales tú? ¿De dónde sales tú? Me va a matar Me va a matar, ¿eh? Me va a matar Pero bueno Tenemos el punto de control aquí Que no me lo esperaba, la verdad Y, y vale Ya sé que me va a salir Uno de la nada Y que se me va a poner al lado ¿De dónde me ha dado salido A este, tío? Bueno, no bueno Bueno, bueno Me han tirado una granada No sé quién ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero tú de dónde sales? ¿Pero tú de dónde sales? Bueno, 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 bueno ¿Pero de dónde sale este, tío? ¿De dónde sale este? Que me aparece ahora justo en la espalda Pero, pero, tío Este, este Es que estos tiroteos, tío De verdad, yo no lo sé Te quiero morir, tío Te quieres morir, joder Veo para atrás Mira, mira, mira Mira, mira Mira dónde sale Mira, mira, sale ¡Uf! ¡Hala, venga! ¡Flo de la bombona! Venga Venga, ya está Vale, y si decido pasar Y tirar para adelante ¿Qué pasa? Se va a matar la torreta, ¿no? ¿Qué pasa si decido tirar para adelante? Como si nada Como si no pasase nada aquí Bueno, sigo vivo de momento Vamos a matar un tiempo más Bueno 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 No está ni tan mal Lo que he hecho No me preguntéis cómo he llegado hasta aquí Pero aquí estoy Vale Vale Hay uno Es un golpe Es un golpe Hola Buenas Vale, 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 vale Creo que a lo mejor voy a ser Intentar matar a este cuerpo a cuerpo Porque tiene la escopeta Tiene la escopeta Y es un blindado de estos Y me destroza No sé que le pegué yo una paliza aquí En el cuerpo, en el cuerpo Vale Uf Vale Buscadlo Buscadlo Sí, sí, buscadlo Buscadlo Buscadme Mira, mira, mira Estos de dónde salen Ahora de la nada, tío Eso es lo de las escopetas, ¿no? Si no me equivoco El tío que está ahí, tío Tómate No, no, no ¿Qué haces? Cúbrete ¿Alguien más? Vale, vale, vale Pensaba que este era un blindado ¡Muera! Dome No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No sé dónde me he tirado No sé dónde me he tirado Corre, corre, corre ¿Pero de dónde salen? ¿De dónde salen ahora tantos enemigos? ¿De verdad? ¿Queréis sacarme en paz? No, cuérete, cuérete Tío, de verdad Por favor No sé ni siquiera de dónde sacan tantas granadas, tío Tienen granadas ilimitadas, de verdad ¿Más? Tío, parad ya, en serio Parad ya, en serio Parad ya, tío ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto, tío? ¿Qué parte estoy? No sé en qué parte estoy Ahora mismo Estoy aquí En este barco Claro, es que aquí es donde tendría que haber llegado antes Pero no podía llegar antes Sube, sube, sube ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, mijo? Sube No salta No sube No sé si estoy haciendo Sube, por favor Sube Vamos a coger la torreta Y vamos a reventar ahora mismo Aquí a No sé quién está disparando No tengo No tengo ángulo A matar Estoy reventando balas ¿Van a aparecer más? Allá vamos ¿Cómo que allá vamos? ¿Allá vamos dónde? ¿Allá vamos dónde? Si, madre mía La cantidad de enemigos que hay, tío Hay que ir por allí, ¿no? Entiendo Entiendo que sí No sé No sé por dónde hay que ir, tío Por favor, tío Qué desesperación, tío Esta parte de aquí es una desesperación Al menos para mí Tío, lo odio, de verdad Odio esa parte del juego Estos tío teos eternos De 30 enemigos Están disparando por todas partes Te tiran cohetes Te tiran de todo Esto, esto De verdad que no aguanto Vale Ya hemos encontrado el camino Por el que he subido No parece peligroso No, para nada Uff No estoy yo muy seguro De haber fallado el primero Uff Venga Vamos a subir Venga, a tu casa Que explote eso ¿Qué me está disparando? Ya empezó a salir por detrás, tío Con escudito Venga, a tu casa A tu casa con el escudo Crack Vale Vale, me voy a matar Mierda ¿Dónde saldrás, cómeta? Pues ahí Escóndete ¿Pero qué haces? ¿Pero te quieres? Por favor Por favor, por favor Cúbrete bien Cúbrete bien Si viene uno por detrás Estoy muerto Uff Pues creo que había uno Pero no me he disparado Sí Más, tío Dame un patch Por favor Hay otro más, eh Hay otro más que se creerá invisible o algo No sé si he bajado Vale Ahora sí Parece que puedo seguir, ¿no? Parece que puedo seguir ¿Por dónde? Voy al agua Bueno, no creo que tenga que ir al agua, ¿no? No, no tiene pinta Ya Por ahí Tira, tira, tira Tira eso Vale Genial Servirá Puedo, mira Sí Uff Madre mía, ¿qué estamos liando aquí, tío? Con los barquitos Y con los piratas Con los piratas eternos Los piratas Muy eternos Vale, ahí Este amarillo estaba claro Que era por engancharse Vamos a ritmo Impúlsate Y subimos Vale Y ahora que por aquí ¿Qué voy a encontrar? No, espérate No me lo digas Voy a encontrar más enemigos A los que voy a tener que matar Ojo Es cuestión del tiempo, eh Vale, no mires abajo No, no mires abajo Vale Solo tengo una oportunidad No puedo saltar de primeras Porque si salto de primeras Se cae Siempre Siempre se cae Uff De nuevo en tierra firme O marco firme Eh, no Estoy apuntando a la izquierda No alante No alante Eh, por favor Estoy apuntando a la izquierda A la izquierda, tío Es que no me hace ni caso Venga Tira Tira Sí, tiene pinta Vamos, eso era antes también, eh No solo ahora en el barco Que antes ibas por unas ruinas Madre mía Hombre, mirad a quien encontramos El primero de muchos Yo agradecería que no fuesen muchos Pero Seamos realistas Eh ¿Saltó enfrente? ¿En serio? Bueno, este de aquí era para coger un arma No, 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 no Una pistola A ver, ¿cómo hacemos crack? ¿Puedo disparar desde aquí? Sí Vale Hay que ir rápidamente a la siguiente cobertura Que se está ahí Espero no me va a dar Vale Vale Sí, sí Yo miro Y tú miras Venga, que parece que tú no estás mirando No, es que no te enteras de nada Vale, vamos a pillar este arma Y a la distancia nos va a venir bastante bien Vale Venga crack A tu casa Sí, eso voy a encubrirme Me había parecido ver a alguien Venga 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 ¿Veis? Así sí, tío De dos en dos De tres en tres No de cinco en cinco Ni de seis en seis Ni con lanzacohetes Y granadas todo el rato Y limitadas He matado a ese ¿No? ¡Venga ya, tío! ¡Joder! Vale, hay que subir por aquí Ojo Vale, tenéis toda la pinta De que esto iba a ocurrir No, no, no Venía preparado para ello A ver No parece que haya nadie más en ese momento Granadas Vale Y desde aquí Pues No sé Esto por donde sigue Por aquí dentro Podría Ah Es por aquí dentro En cuanto suba Tres enemigos Eh, no Están colados No era eso Por aquí fuera Sí, tenía miento Hola ¿Quién viene? No Vale, ya veremos No se deja apuntar No, no, no se deja apuntar No, 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 no Para ti ya no deja apuntar Están muertos Vale Rápido Rápido Vale Me matan Me matan ¿Me me deja apuntar? ¿Me me deja apuntar? No me dejaba ni de apuntar Ni de saltar ¿Cómo te pones eso? No, pero antes no ha habido escapatoria. Pero bueno, a ti tampoco, que han muerto dos veces. A ver, porque aquí ya nos está muriendo un poco. Al ponerme yo aquí, ah vale, al ponerme yo aquí directamente tenemos la opción de disparar y ya aparecen los enemigos. Y ahora con toda la tranquilidad del mundo, podemos ir saltando de lado a lado. Vale, creo, uno menos. Ahí hay munición creo. Son granadas, ya tengo. Bien, subamos por aquí. ¿Alguien esperándome? No se para que pregunte. Sí, claramente sí. No vale ahora mismo, pero... Pero ahí, ahí. Ahí cien por ciento. Vale. Voy a saltar aquí a la cuerda. Voy a saltar sin saber muy bien dónde tenía que engancharme. Sí, el barco de Ramses. Vale, ya está. Voy a... ¿Me tomas el pelo? Este sitio es un desastre. ¿Y qué esperabas encontrar aquí? Y el arzado. Vamos al plan B. Espera. ¿A dónde ibas? Seguro que ahí tienen el sur. Tengo que subir a ese marco. Pues... Vamos a ir tirando, ¿no? ¡Hombre! Ah, pues... Está muy bien. Por favor, más tiroteos. No sé si aguantan aquí. Sí. Sí. Creo que he hecho bien aguantar ahí. Estoy en el agua, tío. Vamos a tirar una granada. No solo me va a tirar una granada, sino que me va a matar. Esa granada. Estándole en agua. Aunque... La verdad es que la mejor idea es esta, tío. En una zona sin coberturas. A ver, me he enganchado ahí disparado con la pistola. Bueno, han muerto esos tres. Y seguramente están ahora mismo apareciendo más. Así que voy a tirar rápidamente. Vámonos, vámonos. Sube. Me parece que no ha aparecido ninguno. Cosa que me sorprende. Si no ha aparecido ninguno ahí, van a aparecer... Aquí delante. No. Eh... ¿De dónde coño he saltado? Vale, no sé dónde estoy. Creo que... Vale, no sé si tenía que bajar ahí. No, creo que no. Da igual. No estoy muerto. Eh... Hola, ¿vas a acercarte? ¿Puedo hacerle una eliminación a este? Es que creo que estos blindados no puedo eliminarlos. Yo sí lo puedo calentar. Vale. Y es mejor cuerpo a cuerpo que de otra forma. Pero yo con la escopeta... Una vez por meterme con la escopeta estoy muerto. Eh, ya lo tienes que hacer, eh. Mmm... Creo que no me voy a llevar la recortada. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. Vale. Esto ya es otra cosa. Tengo que llegar. Sí, eso ya lo tenemos bastante claro. Vale, pues aquí ha empezado el nuevo capítulo. Aguas Turbulentas. Y creo que es un momento para dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.